Me voy, me voy, me voy, con ti a regresar Verás que con el tiempo de ti me olvidaré Me voy, me voy, me voy, con ti a regresar Verás que con el tiempo de ti me olvidaré La culpa no es de ti, tampoco mía es Si no encuentro la culpa, entonces de quién es Te burlaste de mí, sin consideración Quieres jugar conmigo, al gato y al ratón Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración A los caballos, chaparrita ¡Arre, macho! Me voy, me voy, me voy, con ti a regresar Verás que con el tiempo de ti me olvidaré Me voy, me voy, me voy, con ti a regresar Verás que con el tiempo de ti me olvidaré La culpa no es de ti, tampoco mía es Si no encuentro la culpa, entonces de quién es Te burlaste de mí, sin consideración Quieres jugar conmigo, al gato y al ratón Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, sin consideración